Don José, ¿su merced de qué comunidad es? Mi comunidad es... toda la comunidad porque pertenezco a todo el pueblo, pueblo higiene. ¿En qué asentamiento nació? Yo soy nacido aquí, por aquí, cerquita, de Bocas de L. ¿O sea, aquí nomás? Sí. Y soy registrado en Puerto Rondón, Arauco. En lo que tenía que decirle que... la idea no es chocar con nadie, que la idea no es eso, sino... sino hablar bien, construir una propuesta clara con los hermanos... de los hermanos campesinos. Y también hablar con mis hermanos de las comunidades indígenas, que reclamar lo que nos pertenece porque estamos en una situación que estamos graves. ¿En qué sentido? Ya escasez de alimentos, escasez de... en varias áreas, escasez de... de pronto no... no tener una buena educación, ni... o sea, programas bien viables que el ministerio del estado que... que nos mande, digamos, un proyecto bueno para cubrir toda la necesidad de las comunidades indígenas, no se ha llegado. queremos nosotros que... que el estado... o no, entre nosotros mismos, nosotros los indígenas, junto con el estado, formulemos un proyecto viable para cubrir toda la necesidad de las comunidades indígenas, para lograr todo lo que queremos nosotros, en territorio, en educación, en salud, en vivienda y en agua potable, porque eso es lo que está haciendo... está haciendo falta. Sí. Si nosotros no tenemos eso, nosotros estamos débil de gobernabilidad, estamos débil de todos, desorganizados, peleando entre nosotros mismos, y eso no se debe llevar a cabo, debemos llevar un proceso lento, pero que sea algo viable y que dé un resultado positivo. Y ahora hay aguacero. Cuéntame una cosa, ¿usted qué nos puede contar de lo que le contaban sus abuelos o más para atrás, antes de que llegaran aquí los blancos, cómo vivían los itnú y las creencias de la comunidad, cuáles eran, de lo que usted sepa? Sí, la creencia de nosotros mismos es que no se puede penetrarnos hacia fondo, sino lo que así por fuera nomás, porque eso no se puede decir, porque únicamente eso lo tenemos nosotros como el mismo, uno puede decir todo lo que sabe él. Sí, únicamente creemos ese que le dice el Atei y el otro, sí, el Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra, ese es el propio Atei, que nos enseñó la sabiduría, la inteligencia, que esa inteligencia lo debemos obtenernos para nosotros seguir permaneciendo. si nosotros perdemos esa entidad cultural como indígenas de pueblos itnú, nosotros se va a perder todo, pero si nosotros seguimos construyendo esa propuesta para nosotros el fortalecimiento de la cultura, vuelve otra vez a recoñar de nuevo nuestros territorios indígenas. Existe la semilla, pero la entidad cultural está debilitada, ¿por qué? Porque nosotros no usamos ya el marmuth, ya no nos extinguimos, no utilizamos el dior, porque esa es la corona de sabiduría y de pensamiento, que todo el mundo lo tenemos, lo tiene usted, lo tenemos nosotros los indinos y eso tenemos que seguir construyendo nosotros de esa manera. pues le decía que el gobierno propio de nosotros había estaba mis nenú Pebi, Namata, y están mis nenú Huarpenas, Namata, y están el cupino, ese ya de mayor a menor y nosotros decimos no, el niño traiga mi agua, y ahí va el respeto y todas hay una cosa muy linda, esa es la entidad de nosotros, cultura, muy buena, buena, como usted meterse un dulce en la boca y usted le encuentra ese agrado, ese dulce, es lo mismo que tienen los indígenas, lo tienen las personas que no es indígena. la laguna de Lipa, cuál es la importancia de la laguna de Lipa es un 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 para nosotros porque la laguna de Lipa es donde se alimenta todos, se alimentan los campesinos, nos alimentamos nosotros, se alimentan otros especies, cuál es especie porque ahí se alimenta también el temblador, se alimenta el perro de agua, se alimenta de eso y todo y entonces cuando ellos nacen se van por todas partes se van hasta Arauca esos pescados que nacen en la laguna de Lipa se van a Arauca se van para la Amazonas se riegan por todas partes entonces no solamente aquí no más en Arauca se alimentan todas las fuentes de agua por eso dicen que ese es la ese es el pulmón de nuestra vida ahí en ese a través de esa laguna de Lipa en la selva encerrando todo ¿y usted qué piensa que en estos momentos están explotando petróleo ahí en la laguna? esa la explotación que están haciendo es para destruir a más de una persona porque entre unos 10 20 años las cosas van a ser peores porque las aguas se van a secar de pronto de aquí a allá no existo de aquí entre unos 10 15 o 20 años de pronto no voy a existir pero habrán otra persona cierto lo que decía un niño indígena por allá esto y esto se van a acordar de mí eso no trae cosas buenas eso no porque dice no tenemos que aprender administrar las cosas que nos dejó Dios si no sabemos administrar las cosas que nos dejó Dios nos pondrán unas cosas muy difícil escasez de alimentos para todo el mundo encontrará los bultos de platas por ahí por todas partes no va no va a encontrar para qué comprar usted con eso con esa con esa plata en recursos porque la plata ese no se come así o comérsela de pronto se beneficia para comprar una cosa y el petróleo tampoco usted no se va zamparse una jarrada de gasolina o zamparse una jarrada de aceite seguro que no no lo va a alimentar para nadie ese es un decimos no es una cosa muy mala para nosotros y es otra casa para todo el mundo para los animales árboles campesinos y todos nosotros en medio de todo eso cuál es la relación de la comunidad con ejército guerrilla paramilitares no nosotros respetamos esa gente nosotros ellos pasan andan pero hay una una causa porque ponen muchas minas por ahí y a través de esas minas caemos nosotros por ahí buscando cacería hemos perdido varias personas a través de eso de sembrados de minas bombardeos han habido si ha habido pero lejos de la comunidad usted decía que a veces había mucha confusión y les decían que si eran de unos de otros como es Jesús ah sí porque así no confundían verdaderamente y así pasa porque la misma gente que hay en el caño uy padre nosotros somos de ese que somos del ejército decía no podemos pasar a nadie porque no tenemos canoa como lo vamos a pasar si fuera de ejército fuera guerrilla cualquiera que pasa nosotros la pasamos pero no tenemos canoa nos envuelven en esa forma que nos utilizan como personas delincuentes y muchas cosas pasan y nosotros no podemos caer en ese error si nosotros queremos seguir construyendo es un pueblo diferente como un pueblo hirno pueblo hirno trabajador respetuoso y que nadie nos confunda que somos de esto yo quisiera que hubiera más respeto entre las comunidades hirno y la relación con las otras comunidades con los otros pueblos no la relación con los otros pueblos bien los otros pueblos hemos ya ya le hemos dicho que nosotros queremos abrirnos de aire para nosotros trabajar solamente el pueblo hirno más pero sin trompezar a ellos de nada ni decirle de ellos bueno si ellos se de otra cosa no tenemos nada que ver con eso pero de todas maneras somos amigos como indígenas somos cuáles son los otros pueblos con los que ustedes tienen relación todos los pueblos indígenas somos relacionados somos como pero cuáles son los que están por aquí cerca no aquí somos todos somos pueblos hirno por aquí no y en arauca en arauca en arauca está el pueblo de sicuani está el pueblo este inga y está por ahí el macaguan que andan por ahí y el otro se llama el pueblo girarna girara y cuál es el más cerca no por ahí no hay más cerca no de esos cuáles están más cerca de ustedes ah están por ahí los girara están más cerca con nosotros somos como algo familia de ellos pero tenemos algo de raza muy poco José sí me olvidó no José yo quiero que ahí usted me pinte así no más dónde están las comunidades eso se va allá por aquí mismo está aquí está las vegas las vegas está por aquí por aquí hacia el fondo está monogarra está monogarra el río sigue bajando así no esto va hacia allá por aquí va un cañito que va hacia allá hacia allá por aquí por aquí en este pedazo está este caño cobrado caño caño caña caña cobrado caño caño un caño pero pequeño pero más chiquito caño caño caña cobrado por aquí está trapiche en este pedazo providencia providencia por aquí está romano y aquí arriba está ilusión ilusión si la ilusión la ilusión la ilusión la ilusión es el mismo cañito está así entonces la laguna la laguna está por ahí en este en este pedazo en este pedazo está la laguna por ahí todos los pedazos por aquí hay una una aquí hay otro cañito que llama olipná se llama caño iguanito por aquí se se penetra una selva grande por aquí hace tiempo vivíamos todo este pedazo todo esto pedazo son son selvas hacia arriba y por aquí sale se va el caño cuadrado hacia agüerita por aquí hay otro montecito por aquí siembran el silígeno en este pedacito siembran por aquí otro pedazo siembran por aquí hay otra lagunita y por aquí es una sabana que viene así y este es un monte se penetra y se penetra hacia arriba hacia unas montañas está ubicada más o menos por aquí por aquí en este pedazo vive un colono se llama chicoaco no sé cómo se llama ese colono guafal que es un pedazo de tierra que aquí hay una una montaña por aquí como decir en este pedazo y viene este caño que se llama iguanito ahí se encuentra usted chacharo cachicamo morrocoio curito y otros animales chihuire y por aquí está guafal la finca de guafal está por aquí tiene hasta llegar a un otro caño que se llama cuiloto marrero este pega aquí a este caño dónde está pega este cañito acá y pega al otro caño entonces eso es inmenso guafal le puede poner guafal y de quién es eso guafal es lo que tiene allá este corporinoquia que nosotros estamos solicitando que nos encadenen eso para nosotros tener son como militares sí bueno entonces póngame aquí guafal yo le puse mi pega no no puse pongámosle aquí mira bien entonces desencadenando esto esto y esto aquí más o menos este espacio aquí así quedaría un espacio grande pero entonces eso es aquí esto que es aquí por aquí hay otro terreno donde nacimos nosotros este pedazo por aquí ahí viene otro cañito que se llama caño azul acá le cae aquí este caño caño colorado viene otro cañito que se llama caño buiriche le cae aquí el caño colorado viene otro caño no sé de dónde viene el caño pero sale otro caño que cae también se llama caño seco más o menos así y digamos donde ustedes digamos esto aquí en esta zona es donde ustedes están o aquí también hay campesinos aquí o así si no esto 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 está sí por aquí está este pedazo no más así como así así no más y este pedazo aquí así así todo este pedazo ya es de de campesinos todo este pedazo así y aquí para abajo ya es el de de los indígenas aquí pero aquí son mero ahí ¿cómo se llama este sitio? este sitio donde donde yo le decía quién era que nacieron ustedes así donde nacimos es de caño azul por aquí mataron un cacique aquí se murió un cacique aquí donde nacimos y entonces ustedes quieren poder bajar hacia acá sí debería como construir esto por aquí así hasta más hacia allá porque por allá está el monte y por aquí ya es mero rastrojo ya no no se encuentra nada ¿alguna otra pregunta? sí no se habló tampoco acerca de la organización de acá usted nos puede contar cómo surgió esto de hacer una asociación propia sí ¿cómo nació esa idea? la idea que nosotros teníamos un un proceso que una entidad que se llamaba el secofí hubo varios líderes de cada de cada de cada comunidad digamos estaba de ilusión estaba mi persona estaba Jorge y del Romano había otros personajes y Trapiches Providencia y Las Vegas había otras personas hacia allá hacía un buen trabajo pues ahí me formé yo un poquito porque yo tampoco no sabía casi leer y escribir o todavía no sé muy bien leer ni escribir bien y de ahí formó el proceso bueno que nosotros teníamos que allá recibir prácticas y nosotros allá trabajar también hacíamos dibujos y hacía que el croquis bueno todo de las comunidades eso era de mes en mes un mes allá y un mes aquí íbamos llevando un buen proceso últimamente pronto se cayó el recurso no se volvió a gestionar más y se falló el proceso de ahí nació la iniciativa se me dio una idea así nomás solo alguien me dijo nada de esto que el proceso viable para nosotros era construir un gobierno propio del pueblo jitlin para nosotros nosotros que trabajar individual porque las otras entidades no era un buen resultado llegaba mucho recurso a través de el nombre de nosotros del pueblo jitlin se benefician más las otras entidades que nosotros entonces decimos no la idea es construir lo nuestro para nosotros manejar bien todo lo que queremos lo que decían antes en la educación en salud y en todas las áreas para nosotros poder construir gente herramientas humanas herramientas humanas para formar que abogados que profesores nuestros profesores intérpretes digamos nosotros decimos bilingües pero otras cosas que necesitamos es eso siempre se ha venido hablando y que tuviéramos apoyo para nosotros seguir trabajando aquí yo le había dicho a Álvaro Álvaro mire usted tiene más entrada esto para que lo distingue consiganos apoyo al menos cada dos meses hacer una reunión para seguir hablando del gobierno propio que como esas cosas que el gobierno propio tiene muchas cosas que hablar que es la se llama se llama no me acuerdo ahorita en esto me dije además discernir discernir unas propuestas claras cuál es el gobierno propio que tenía que ver con el respeto y todo tiene un un género que es muy valioso que es valorar valorar las mujeres que valorarnos uno si yo me valoro yo tengo que valorar la compañera tengo que valorar los niños que los ancianos y todo tiene esos unos valores importantes y para nosotros seguir construyendo ese el gobierno propio que el gobierno propio está escrito en un papel pero los indígenas nosotros no hemos podido entender digamos que es el gobierno propio el gobierno propio es para seguirlo construyendo por eso le decía no necesitamos que alguien nos dé apoyo para no seguir construyendo el gobierno propio yo quería preguntar usted que cree que pasaría si por ejemplo acá en el territorio no hubieran no hubieran soldados no hubiera guerrilla o sea no hubiera compañía no hubiera la petrolera que solo estuvieran los campesinos sin los indígenas usted que cree que pasaría no de pronto hubiera diferencia porque eso estaba quieto todo el mundo trabajábamos tranquilos los campesinos en ese tiempo pues si en una época fueron como algo violentos con los indígenas pero más después ya fueron como calmando las cosas porque esto se generó en bastante el conflicto fue cuando llegaron a explotar allí donde llaman eso cerquita de Arauco donde como que se llama eso no 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 caño limón cuando llegó ese caño limón ese fue que se llenó de conflicto por aquí si no hubieran explotado eso seguro que tuviéramos en paz y en tranquilidad por aquí no los campesinos ya hubiéramos hablado con ellos y estuviéramos tranquilos porque cuando se volvió eso como individual fue cuando eso se metió eso la petrolera se vino todo encima se vino costeño se vino cachaco se vino el pais se vino otras personas que no eran de aquí pues nos metieron eso compromiso muy en malas condiciones yo ya pregunté todo si yo tengo una última pregunta don José como cree como cree usted que se puede arreglar es decir cual es la salida para que vuelva para que vuelva como a haber paz la salida yo creo que toca aquí hablar es con con los campesinos para que todos juntos podemos tener podemos tener una propuesta una propuesta así esto y esto los indígenas esto y los campesinos también decir esto es así y así comencemos a cuidar lo que tenemos si hay que hacer otra cosa hagámonos si hay hay rastrojo como hacemos nosotros para nosotros que ese rastrojo que está ahí de exterior sembramos árboles árboles maderables como la tolua hay otros árboles que son buenas que dan sombra y crecen rápido está la ceiba la ceiba es la blanca y la ceiba roja y muchos árboles que no pueden seguir construyendo hacer sembrar árboles porque el árbol es el que llama y purifica al mismo tiempo el aire y va a ver otra vez va a rezanar la tierra se llama recuperación o como sanear algo en nuestro territorio porque una casa le pasa lo mismo una casa si se deterioró no toca rezanar no cierto hay que hacerle un mantenimiento para que vuelva y recupere que es una casa buena todo lo que se va a estar olvidando tenemos que tratar de recuperar de sanear esto solamente aquí en 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 Colombia no hay la plata para hacer o si no hay la plata por aquí por en Colombia hay la plata en otros países que tiene el dinero así y que necesitan darle salida esos dinero para que eso de pronto sea un fracaso para nosotros y con más tiempo vendrán ellos a quitarnos la madera pues por eso no hemos hecho el esfuerzo de sembrar árboles porque es una buena idea de sembrar árboles porque en Arauco una vez había muchos mangos sembrados por la orilla del río pero sembrados de los indígenas y ahorita los mangos se acabaron de la orilla del río lo tumbaron las aguas y lo otro que talan por la orilla del agua también se hizo nocir el río grande hay que darle un espacio por ahí de 50 o 100 metros de lejos para que eso no hacele daño al río pero nosotros vean que nosotros le hacemos daño nosotros mismos nos encargamos de exterior de mejorar la naturaleza de envenenar la naturaleza porque todo el orín va al caño la caca va al caño la basura al caño el perro muerto un bote en los lagos no no tenemos cuidado con las cosas nuestras que nos dejó Dios gracias muchas gracias